Él no fue solo fútbol, en el sentido que fue alegría en la vida en general. Con estas palabras, Diego Armando Maradona Jr. reivindicaba la figura del futbolista argentino el día que recibió la nacionalidad de su padre en Roma. Maradona Jr., nacido en Nápoles en 1986, se mostró orgulloso de recibir este pasaporte. Hoy pude cumplir un sueño, el sueño de tener la nacionalidad argentina. Así que es un día que no me voy a olvidar y es un día especial. El hijo que Maradona tuvo con Cristina Sinagra durante su etapa en Nápoles es un orgulloso napolitano que trabaja en una radio de la ciudad italiana en un programa sobre fútbol y sobre el equipo del que es hincha en Nápoles. También está estudiando para ser entrenador un trabajo al que le gustaría llegar porque dice ama el fútbol y además tiene claro que es el Nápoles el equipo al que le gustaría entrenar.